Oración a Santa Catalina Laboure 28 de Noviembre Padre Todopoderoso, Tú le diste a Santa Catalina Laboure una visión de la Madre Bendita revelando una imagen que debía ser convertida en una medalla milagrosa. Le encomendaste que difundiera esta devoción, incluía la oración, Oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. Prometiste que aquellos que la usaran como signo de devoción recibieran las gracias necesarias para una vida santa. Le pido a Santa Catalina que ore por los milagros que necesito. Querido Dios, bendíceme abundantemente con la gracia de resistir al pecado, comprender Tu voluntad y obedecer Tus mandamientos. Oh María y Santa Catalina, rueguen por mí. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para todos. Suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.